Rommel Pacheco fue eliminado anoche de Mira Quién Baila, pese a que minutos antes recibió elogios de los jueces por Pasito Perrón, dejando fuera de la semifinal a Paul Stanley. Rommel pasó a la semifinal con una votación histórica de más de 374.000 votos, 70% a su favor, pero perdió la oportunidad de ir a la final tras una segunda ronda de baile en la que Greg y Rendón quedó segunda finalista. Santiago Ramundo ya era el primero, en Manuel Palomares, tercero y Sara Corrales, cuarta. El clavadista recibió elogios por Pasito Perrón. Estoy impresionada, demostraste fuerza, control, estabas guiando a la bailarina, definitivamente pasas a la semifinal, expresó la ex Miss Universo. Porque en Mérida se baila Jarana y, si no zapateaba, todos se me iban a echar encima. ¡Patrick!